Nosotros que somos los de entonces, los que no tenemos donde, los que siempre hablamos solos. Nosotros que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Cautivo, en reinos conquistados, donde habitan los silencios, donde ya no queda nada. Memoria de jóvenes airados, memoria. Memoria, de jóvenes airados, memoria. De jóvenes airados, memoria. Nosotros que estamos siempre alerta, marcamos la diferencia, sin haceros reverencias. Vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro. Y al sur de la esperanza, cautivos, en reinos conquistados, donde habitan los silencios, donde ya no queda nada. Memoria de jóvenes airados, memoria. Memoria de jóvenes airados, memoria. Memoria, de jóvenes airados, memoria. Memoria 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 los mejores. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores, nuestro otro yo nos hace chaval. Mercaderes de deseos, habitantes de la nada. Cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros. Lo peor que llevas dentro, se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. El dinero se gastaba. Se podía comprar todo. Incluso vuestras almas. Cuando fuimos los mejores. Y la vida no se pagaba. En todas las esquinas. Mi juventud se suicidaba. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. Y la vida no se te fuimos. Porque fuimos los mejores. Gracias por ver el video